Bueno, pues mientras vamos a preparar este delicioso pastel de cereza o de frambuesa, es muy fácil de hacer. Clafoutis se llama realmente el pastel. Es un clafoutis de frambuesa o de cereza y viene del verbo clafir, que es rellenar. Surge en Francia, es una típica tarta que se elabora horneando un molde con cerezas y bañada con una masa líquida parecida a las de las crepas. Por eso lo voy a hacer a mano para que usted lo vea, ¿ok? Yo necesito hacer un buttermil. ¿Qué es un buttermil? Que es poner leche, unas gotitas de limón y la voy a cortar. En Estados Unidos o en otros países podemos encontrar el buttermilk. Ya en los refrigeradores, en el súper lo encontramos, es el suero de la leche. Pero como aquí en México no lo tenemos, lo podemos sustituir poniendo leche y unas cuantas gotitas de limón y se va a cortar, ¿ok? Vamos a empezar por tener un molde para pie. Voy a poner mis cerezas. Hay cerezas, ahorita por eso lo quise hacer. Están a muy buen precio. Las deshuesé y están a la mitad. Y voy a poner suficiente azúcar encima. Es lo primero que voy a hacer. Y antes que esto, estoy precalentando mi horno a 350 grados pareja y 180 centígrados para hornearle aproximadamente una hora más o menos. Está listo ya esto. Ahora, a mano, voy a batir huevos. Voy a agregar el buttermilk. 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 Vamos a agregar azúcar. Vamos a agregar harina de almendra que la encontré en la tienda de materias primas. Ya saben una tienda de materias primas. ¿Cuál es la de mis primas? Que está ahí bajándose del Metro Portales. Dirección Norte-Sur. Ahí tienen una tienda muy buena. No voy a decir el nombre porque es marca y me regañan y me la cobran. ¿Ok? Pero nada más dije que tienen una tienda. No dije que la marca. Voy a poner una pizca de sal. Siempre una pizca de sal es muy buena. Voy a usar harina de arroz. Voy a agregar vainilla. Y un toque diferente va a ser jengibre rallado. Puede omitirlo o lo puede poner. El sabor le va a dar como cierta acidez, lo cual me parece muy rico. ¿Está bonito? Decíamos que es una mezcla, es una masa que nos queda muy parecida a la de las crepas. Eso es todo. Y nos va a quedar un pastel, una tarta así de rica como la que tenemos aquí. Que ahorita yo la voy a partir y la voy a acompañar seguramente por unas cerezas también muy frescas, muy ricas. Porque bueno, las cerezas yo creo que es una de las frutas más exóticas que hay. Es una maravilla. Vean nada más qué belleza es la cereza. Sí, a lo mejor las encontramos caras en otra estación, pero ahorita el verano le sienta muy bien a la cereza. Entonces vamos a consumir cerezas, ganan a buen precio. Y bueno, vamos a hacer un corte comercial y más adelante voy a preparar una ensalada de papa estilo Nueva York. Y luego, se me antojó muchísimo esta ensalada, unas bolitas de camarón. Que las bolitas de camarón es como una botanita rica. Lo voy a acompañar también por una salsita de chavacano. Y luego tengo a un mixólogo que se llama Joe, que va a preparar un carpaccio de pepino con mezcal y un cosmopolitan de kiwi con nuestro mixólogo Joe. Y miren lo que voy a hacer. Dicen que quien forma un nudito con la lengua, sabe besar muy bien. Yo nunca lo he podido formar, así que no beso nada bien. Vamos de un corte, hasta venimos. Vamos de un corte, hasta venimos.